Mujer narra cómo la fe y la oración ayudan a su hermana a sobrellevar el Parkinson. La columnista del portal web Parkinson's News Today, Jogan Bossi, escribió un artículo en el que detalla cómo su hermana, a la que llama Beb, sobrelleva la enfermedad de Parkinson en etapa 3 desde la fe y una devota vida de oración. La etapa 3 se considera una etapa intermedia. El enfermo comienza a tener dificultades con el equilibrio y lentitud en los movimientos. Las caídas son frecuentes. La persona todavía es completamente independiente, pero los síntomas afectan significativamente actividades como vestirse y comer. El 20 de octubre, Jogan Bossi escribió una columna en la que cuenta que su hermana se aferra a sus creencias, y que esta última le dijo. La oración y mi fe me han ayudado a sostenerme cuando lidiaba con mi diagnóstico de enfermedad de Parkinson y otros problemas médicos que he tenido en el pasado. El Parkinson no es el único desafío al que se ha enfrentado Beb. Gambossi cuenta que en el 2005 se sometió a una cirugía de derivación cardíaca y reemplazo de la válvula mitral, y que en el 2014 le diagnosticaron cáncer de colon, sometiéndose a una cirugía y a quimioterapia. La autora subrayó, es una sobreviviente de cáncer de 7 años. Gambossi citó una revisión publicada en la revista académica Mayo Clinic Presidings que señala. La mayoría de los estudios han demostrado que la participación religiosa y la espiritualidad están asociadas con mejores resultados de salud, incluida una mayor longevidad, habilidades de afrontamiento y calidad de vida relacionada con la salud, incluso durante una enfermedad terminal, y menos ansiedad, depresión y suicidio. La autora comenta que, todas las mañanas y noches, su hermana tiene la rutina de pasar tiempo en oración y luego ver algunos programas religiosos en la televisión. Dijo que ella asiste a la iglesia cuando se siente capaz de tener compañerismo con otros. Gambossi explica que, en un artículo publicado en la revista médica Neuralogy, los científicos investigan cómo la enfermedad de Parkinson afecta la fe y la espiritualidad. Ella dijo, descubrieron que los pacientes generalmente mantienen su fe o espiritualidad, independientemente de la gravedad de la enfermedad. Además, su participación en una comunidad religiosa y la asistencia a lugares de culto no disminuyó, a pesar de su discapacidad. La columnista señala que si bien la fe de su hermana Bebe es fuerte, tiene la seguridad de que ella debe sentir que su cuerpo la está traicionando, dado sus actuales problemas cognitivos, de equilibrio y para caminar. Y agregó. Me ha expresado que a veces se siente fuera de control. Bebe me dijo un día. Solía poder realizar ecocardiogramas, pero ahora tengo problemas para recordar las citas. La autora recordó que Bradel, director de columnas de Biomuse, empresa matriz de Parkinson's News Today, escribió un artículo para el portal Cystic Fibrosis News Today sobre su experiencia de fe al lidiar con enfermedades crónicas y de pérdida de control. Él escribió. Cuando me sentí pequeño y arrojado a los vientos impredecibles, busqué desesperadamente cualquier apariencia de control y anhelaba respuestas espirituales sobre por qué todas las cosas duelen. Es difícil no considerar cuestiones de propósito cuando tu propio cuerpo intenta asesinarte. Gambosi detalló en su columna que la fe y la espiritualidad pueden reducir el estrés, disminuir la ansiedad y la depresión, y ofrecer esperanza y un sentido de propósito a quienes padecen enfermedades crónicas como el Parkinson. Añadió que un estudio publicado en Sayernels dice que, la participación religiosa parece permitir que los enfermos, en particular aquellos con enfermedades médicas graves e incapacitantes, puedan sobrellevar mejor y experimentar el crecimiento psicológico de sus experiencias de salud negativas, en lugar de ser derrotados o superados por ello. Finalmente, Gambosi aseguró que muchas personas de fe se sienten reconfortadas por la creencia en un poder mayor.